...orientado hacia la protección y autoconservación de las mujeres. Esto es muy interesante, en este año el seminario hemos decidido incluir también a las pequeñas desde los siete años en adelante, porque es un rango que a nosotros nos empezó a preocupar ya hace unos años a raíz de los casos de denuncias de niñas desaparecidas en San Juan. A veces nos informan que fueron encontradas estas adolescentes, pero muchas otras veces no se sabe nunca más nada de ellas y estas estadísticas no se recogen en ningún lado, y por esa razón estamos haciendo este evento. Bien, aquí estamos viendo imágenes de eventos anteriores que han realizado. Eventos anteriores, como podrán ver, este evento se va a realizar en el mismo lugar, que es el Parque 25 de Mayo. Lo hacemos de 19 a 21 horas, para que esté fresquito, para que todos los disfruten. Todos los años van más de 200 mujeres a participar. Las mujeres que van y asisten por primera vez, al terminar yo mi seminario, siempre vienen y me cuentan experiencias relacionadas con su pasado o con su presente, con el tema de la violencia de género. Para mí es un placer poder ayudarlas, guiarlas y otorgarles herramientas que les permitan defenderse. Como lo mencionaste al principio, yo soy instructor internacional. Hace poquito, cinco días acabo de regresar fuera del país. Estuve en Chile también realizando capacitaciones y seminarios para la defensa personal femenina. Y trabajo tratando de ayudarlas a ustedes, de que no formen parte de las estadísticas que vemos a diario. Bien, estadísticas que preocupan mucho, ¿no? Porque recién charlábamos fuera de cámara de los casos que se van conociendo, van tomando notoriedad. Quizás antes quedaban callados, quedaban en un expediente judicial, pero ahora estamos conociendo cada vez más sobre eso. Sí, sí. Y por favor, en esto quiero llamarles la atención. Esto es muy importante al momento de decirlo. El año pasado en San Juan cerró con 8.700 casos denunciados de violencia de género. 8.700 casos. Imagínense la cantidad de mujeres que no denunciaron. Claro. Y a esto, súmenle, que además de las mujeres que no denunciaron, no se están llevando estadísticas de estas chicas que desaparecen, de las jovencitas y adolescentes que desaparecen en nuestra provincia. La trata de personas, el tráfico de órganos es real y existe desde hace años y hoy en día es mucho más complejo. Yo vengo de estar en Ecuador, Venezuela, Chile y en estos países están desapareciendo niños, chicos y sabemos que se trata de esto. No solamente de trata con fines sexuales, sino que estamos hablando de tráfico de órganos. Por eso en esta ocasión invitamos a las madres a llevar a sus hijos, a sus hijas, desde muy chiquitas, para poder enseñarles técnicas que les permitan evitar ser secuestradas, raptadas. Que son técnicas fáciles, sencillas y que todo niño debería de conocer. Amo San Juan, mi hijo nació en San Juan, mis alumnos, mis seres queridos, amigos son de San Juan. Por eso yo viajo a San Juan seguido a dictar y cumplir todos los años con esto, que es dictarles este seminario. Poder ayudarlas, intentar ayudar a la mayor cantidad de mujeres que puedan asistir. Bien. Si yo quiero asistir, Fernando, ¿cómo tengo que hacer? ¿Me tengo que inscribir? ¿Voy directamente ese día? ¿Qué llevo? ¿Cómo me voy vestida? No sé, dame todo el ABC de cómo ir a una de estas clases. Excelente. La pregunta es muy buena. En realidad, lo primero que necesitas es esa intención. Ese darte cuenta de que es necesario aprender a defenderte. En segundo lugar, están en todas las redes, hay muchísimas personas que me siguen, como Fernando Cartofiel, Sensei Cartofiel. Tenemos nuestra Escuela de Defensa Personal Femenina Argentina, también que la siguen en Instagram y en todas las redes sociales. Pueden mandar un WhatsApp para que yo ya las agregue a la base de datos. El WhatsApp es 264-4856-171. 264-4856-171. Aquellas que no han llegado a mandar el WhatsApp, no se preocupen porque es en el parque, al aire libre. En el último seminario fueron más de 200 mujeres. Entonces, supongo que esta vez van a ir muchas más. Eso es lo que yo quiero. Mientras más vayan, a más mujeres voy a poder ayudar. Lleven ropa cómoda, una botellita con agua y todas las ganas de aprender y divertirse. Porque estos seminarios, a diferencia de lo que muchas personas pueden creer o pensar, no son violentos, no van a salir moreteadas ni golpeadas, sino que van a salir dándose cuenta de lo fuertes que son. Van a aprender técnicas que les permitan sentirse fuertes, sentirse poderosas y saber que con ciertos movimientos pueden resolver una situación. Bien, está bueno eso que vos decís porque por ahí puede haber alguna televidente que diga no, pero yo no hago actividad, estoy en casa, estoy un poco sedentaria, igual puedo ir y aprender algo. Para todas. Para todas. Para la que hace, no hace actividad física, para todas. Y estamos hablando de un rango que hoy lo hemos propuesto desde los 7 años sin límite de edad. En estos seminarios, en mis clases particulares o en mis clases regulares en los doyos, van alumnas que tienen 70 años. En estas clases y en estos seminarios también. ¿Por qué? Cada vez veo que se acercan más mujeres adultas mayores y tiene que ver con el hecho de que tanto los niños como ellas en esa edad hectárea tienen mayor incidencia de ser asaltadas, robadas, en la calle, en la vía pública, más si se encuentran solas en sus domicilios. Lo que enseñamos son una serie de tips para detectar cuando alguien las está siguiendo, una serie de tips para protegerse cuando intentan arrebatar la cartera, tips cuando intentan conducirlas a las fuerzas y a algún lugar. Entonces, todas las técnicas las van a poder hacer cualquier persona, sin importar su edad, porque para eso la técnica de la defensa personal se adapta. Me imagino que en todo este tiempo que venís desarrollando esto, Fernando, habrás conocido miles de historias. ¿Hubo alguna que te haya impactado en este trabajo de ayudar a la mujer a defenderse? Sí, en realidad todas me impactaron y me siguen impactando porque a veces suelo recibir algún correo de otro país, algún mensaje de texto en donde mujeres que participaron me dicen que han podido salir de una situación de violencia conyugal o entre sus parejas o que gracias a la técnica aprendieron a defenderse y evitaron ser secuestradas. Pero una de las que más recuerdo fue una mujer que en un seminario que editamos de defensa personal contra intentos de violación recreó su proceso traumático y rompió en llantos y se quebró. Fue muy linda la reacción del resto de las mujeres que estuvieron presentes porque todas fuimos a contenerla, a abrazarla, a hacerle sentir que ahora iba a tener las herramientas para defenderse, que iba a poder superar eso. Ella ya estaba en tratamiento psicológico de hace muchos años pero le había faltado esta parte física. Es decir, había tratado de superarlo desde lo inconsciente y volverlo consciente a esta experiencia traumática pero nunca se había dado cuenta de que ella podía defenderse. Entonces, el cambio que tuvo después de hacer este curso fue muy notable porque dijo, puedo defenderme, yo puedo defenderme. El profesor me dijo con lágrimas en los ojos, me hubiera gustado conocerlo hace muchos años, antes. Y por eso estoy acá, chicas, y por eso quiero que vayan y que me aprovechen porque no quiero que le pase a nadie más esto. Bien, repetimos la invitación, Fernando. Entonces, ¿es este sábado 25? En el Parque 25 de Mayo, de 19 a 21 horas, va a ser junto al Monumento al Deporte, detrás del estadio. Imposible perderse. No, imposible. Es muy clarísima la dirección. Y a todas las personas que quieran contactarme, mandarme su WhatsApp para que yo las agregue, le mande información de nuestras prácticas diarias y todo, me pueden encontrar a través de las redes sociales como Fernando Cartofiel, Sensei Cartofiel, Defensa Personal Femenina Argentina, que es la escuela, o me pueden mandar un WhatsApp a mi número, que es 264-48-5161-76. Muy bien. Bueno, Fernando, está la invitación hecha y seguramente será una experiencia muy provechosa y muy exitosa la del sábado.